Loco Estoy loca, el momento de amar I'm getting loco, loco Oh Dios, tu veneno es celestial I'm getting loco, loco En mi cuarto, en cada pared Hay un espejo donde tú estás Siempre lo repetiré Yo nací para amarte Oh, así es falsa, quiere Te peperé lentamente Mis ojos marrones se vuelven amarillos Te empiezo a acechar, yo te voy a volver No lo puedo negar Solo quiero tenerte Sin ver la bestia Vamos hasta el final Te vuelvo loca Cuando amé la fuerza Me tienes loca, loca De amor, ¿qué me estás haciendo? El cuarto, quiere No podemos parar No podemos parar No podemos parar Me tienes loca, loca De amor, estamos fuera de control I'm getting loco, loco I'm getting loco, loco Estamos perdiendo la mente En esta pela yo sé que resistiré Incluso si me voy al cielo Por ti me quemo en el fuego So%, so, so So, so So, so Podría romperme el corazón El día de hoy Yo creo que no Ani, así es falsa, key day Tu, wo, al asiento de enfrente No pese aceler Vamos hasta el final Te vuelvo loca Cuando a mi lado estás Me tienes loca Loca de amor Te me estás haciendo El cuarto gira No podemos parar Me tienes loca Loca de amor Estamos fuera de otro Loco Aunque haya loco, loco, lo Estoy loca Fuera de control Aunque haya loco, loco, lo Estoy loca, fuera de control Me vuelvo loca Cuando a mi lado estás Me tienes loca Loca de amor Te me estás haciendo El cuarto gira No podemos parar Me tienes loca Loca de amor Estamos fuera de control I'm getting loco, loco, oh I'm getting loco, loco, oh I'm getting loco, loco, oh Loca de amor Loca de amor En rayamos I'm getting to Formula LecIND El segundo gira El tercer gira 全